Y nos vamos a ir ahora con... Vamos a seguir con Wendy y resulta que... Che, Wendy. Hubo una situación ahí muy chusca en la que Wendy y Marie Claire como que tuvieron una situación porque Wendy se echó un comentario. Ella dice que en broma de Marie Claire nos dice que Marie Claire tiene antena, que es chica con antena y que Marie Claire se nojó un churqué porque supuestamente Nicole la quería con Marie Claire pero que lo rechazó porque supuestamente Marie Claire tenía antena, era chica con antena. O sea, tenía chirulais. Entonces, que Marie Claire le habló a Wendy para reclamarle. Y miren, esto fue lo que pasó. Wendy, ¿te pareces mucho a Marie Claire? Ay, ya quisiera la Marie Claire, Jotas, la verdad. Ay, que creo que me mandó mensaje la Marie Claire. Porque yo bromeé y dije que Nico un día se iba a echar a Marie Claire y que le vio que tenía... Que tenía... Así como las afroditas o mafroditas, no sé cómo se dice. Entonces, yo bromeé, güey. Yo bromeé con eso, o sea. Entonces, yo le dije eso a Marie Claire, ¿verdad? Que dije, ay, no, ¿qué creen que el Nicolás? Pues se decepcionó y todo, y la casi... Pero yo de broma, jugando. O sea, porque le esperaba más grande el Marie Claire. Ajá, yo creo, Marie Claire. Y yo estaba... No, no se atacó. Me mandó un mensaje. Me dijo, mira, hija de tu perro. Me mandó un mensaje ayer. Vengo con mi mamá del aeropuerto y una señora se me acercó a decirme que sí. De verdad, yo tenía... Ay, qué... Te lo juro a la señora y que dice, Wendy, pero se moría de risa. Se moría de risa la Marie Claire. Y me dijo, se moría de risa. Y me dice, no, aquí está mi mamá. Y me dice, pero ¿por qué te dicen eso? Y yo, la pinche Wendy es un chisme. Y era de broma y así. Pero mucha gente de cristal, ya saben que hay gente que... Herma Afrodita, Wendy, no Afrodita. Bueno, pues ahí estamos viendo que como que la Marie Claire ahí se enojó porque supuestamente... Yo les voy a decir lo que yo creo de Nicola. Yo siento que Nicola sí trae algo con Agustín. Yo siento. Que Nana Gabriela y Verónica Castro. Así, quiero que en Sabe, en Real. Y yo siento que... Y que yo creo que Nicola... Ay, que les tengo un chisme, oiga. Les tengo un chisme que me contaron mis contactos ahí de Televisa. Ahorita que termine de... No, se los cuento mejor. Se los cuento mañana. Mejor mañana. Porque ya ahorita tenemos la escaleta llena y no tengo notas para mañana. Entonces mejor mañana se los cuento. Pero bueno. Yo creo que Nicola y Agustín sí traen algo. Algo más que amigos. La verdad. Y que Wendy sabe todo este rollo. Siento que Wendy lo sabe. Pero que Televisa le tiene prohibido a Nicola decirlo porque lo están como promocionando o vendiendo como galán. ¿No? Como galán, macho, heterosexual. Este... Yo creo que por eso no lo van a dejar nunca decir nada. Pero sí creo que meramente... Sí creo que por ahí ellos traen algo más que una amistad. ¿No? No, mañana se los cuento. Hoy no. Hoy no. Pero mañana se los cuento. En vez de pareja son tríos. Pues puede ser. Es que todo puede ser. Y que... Oigan. Y que no tiene nada de malo. Si ellos están contentos siendo pareja, tríos, orquestas, panchos, adelante. No se les critica. Si son felices así, adelante. Oigan. Pues está pasando algo muy fuerte. Muy, muy fuerte que está sucediendo. Fíjense. Que... Este... Pues el... Todo lo que es el fandom. Todo lo que es la... El fandom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!